A los hombres que son fieras, no hay nada más que una manera que ponernos en razón, que es decirle cuerpo bueno, vejita no ven moreno, casi está mi corazón. ¿Quién de mis anáqueras? ¿Qué mentiras han contado que te vuelve contra mí? ¿Por qué te haces el valiente? Si te miro frente a frente tú te pones a morir. No me lo niegues, que yo te entiendo, que tú en el fondo me estás queriendo. Dime que mis ojos son dos moras, dime que mi cuerpo es un rosa, dime que me quieres y me llora y que estoy a todas horas y vamos a ir explicando. Es que hace palante y dime cosa, dime que me quieres una vez, dime que no hay otra buena moza, más flamenca y más hermosa de este gordo majeré. No eches cuenta, vida mía, de que estoy comprometida, que más tiene que más da. No me lo niegues, que yo te entiendo, que tú en el fondo me estás queriendo. Dime que mis ojos son dos moras, dime que mi cuerpo es un rosa, dime que me quieres y me llora y que estoy a todas horas y vamos a ir explicando. Es que hace palante y dime cosa, dime que me quieres una vez, dime que no hay otra buena moza, más flamenca y más hermosa de este gordo majeré. Es que hace palante y dime cosa, dime que me quieres una vez, dime que no hay otra buena moza, más flamenca y más hermosa de este gordo majeré. ¡Gracias!